Hola que tal como están amigos de Global Drive nosotros estamos super contentos de hacer otro video para todos ustedes como ustedes saben no estábamos haciendo los videitos porque? porque estábamos en el proyecto o estábamos todavía realizando cambios en nuestra página web que es globaldrive.com.mx pero bueno todos estos cambios que estamos trabajando en la página pues es para todos ustedes el motivo de estar haciendo cambios a la página es porque nosotros necesitamos que la página sea todavía más rápida y más fácil de ustedes buscar las secciones porque? porque lo que queremos es que ustedes tengan la información a tiempo de un buen formato en la cuestión de la página y sobre todo que lo que es la compra de nuestros productos aún así se les sea más fácil comprarlos y bueno pues creo que nosotros ya estamos mejorando nuestra página estoy volteando hacia la descripción de nuestra computadora y estoy viendo la página y bueno ahí en la página de globaldrive.com.mx nos van a encontrar quienes somos nosotros van a encontrar lo que es la sección de blogs en la sección de blogs como ustedes saben pues vamos a tener ahí muchos artículos relacionados a la cual filia y vamos a abrir una sección nueva que va a ser mascotas ¿por qué? porque vamos a hablar directamente de lo que son los peces que es a lo que nosotros nos dedicamos o nuestra marca se dedica pero también vamos a hablar un poquito sobre lo que son este otro tipo de mascotas y los tipos de animales que no son mascotas y también vamos a tener este tipo de videos con todos ustedes espero que les guste nuestra página que la visiten y pues que nos dejen ahí un mensajito cada vez que vean ustedes un artículo en la parte de abajo ustedes pueden dejar una opinión y eso a nosotros como Global Drive nos va a servir muchísimo y la verdad es que a todos aquellos que han comprado productos de Global Drive por la página pues les damos las gracias y aprovechen ¿por qué? porque las promociones que tenemos en nuestra página pues son las más importantes y son las que queremos que ustedes aprovechen ¿verdad? y antes de seguir con la rifa con lo que es la mecánica de la nueva rifa también quiero decirles que tenemos pues una persona que nos va a estar ayudando en el diseño de nuestros nuevos videos que nos va a estar ayudando en la edición como se dice y este él es mi hijo el más grande que cuesten ahí sus ideas y sus ideas de cochonas espero que a ustedes les guste y este habrá algún día la oportunidad de poder representar este pero ahorita la idea es que ustedes vean el cambio que vamos a tener en el formato de los videos y espero que que a ustedes les guste y todo lo que hacemos es para para ustedes ¿va? y bueno pues vamos a comenzar con este con la temática de la nueva rifa hoy les toca a nuestros amigos de aquaplantas que de antemano se los agradecemos por esta participación en este mes de de rifas como ustedes vieron pues en videos pasados este se hicieron ya dos rifas de de betas que que la gente que ya vio los videos en youtube y uno fue en facebook pues fueron sumamente divertidas eh y bueno han ganado muchísimos peces y sobre todo que pues a veces nosotros de global dry obsequiamos otras cosas entonces la verdad es que se los agradecemos y pues en esta ocasión le toca a nuestros amigos de aquaplantas ellos que nos van a ofrecer bueno nos están regalando aproximadamente unos 150 dólares o 3200 pesos en regalos para todos ustedes ellos nos van a estar obsequiando este plantas bueno esos son para los que no hayan ganado mucho bueno son como este premios de consolación pero los premios más importantes son mangles eh plantados con valga la redundancia con plantas eh nacionales y plantas importadas eh de este de los mangles va a haber dos premios así que va a ser el mangle grande y el mangle pequeño también vamos a tener cuatro este piedras plantadas que también son para todos ustedes y como les digo va a haber este también hay unos unas plantitas para premios de consolación pero bueno la idea es que ustedes se lleven eh algún premio de nuestros amigos de aquaplantas eh como ustedes saben pues la idea de las plantitas y de los mangles es para que ustedes puedan adornar o tener eh mejor vista en sus acuarios va y bueno cuál es la temática cuál qué tienen que hacer es algo muy sencillo recuerden que estábamos hablando de nuestra página web bueno se tienen que meter a la página web que se llama globaldrive.com.mx y en la sección de blog van a encontrar este un un tema que se va a llamar rifa de aquaplantas así se va a llamar el tema rifa de aquaplantas en nuestra página web ustedes lo van a leer o si quieren no lo lean pero en la parte de abajo este ustedes tienen que dejar un comentario es muy sencillo solamente dejan dejan ahí algo de sabes que lo vimos en youtube o queremos nuestra rifa de aquaplantas y dejan su comentario su nombre y ya queda registrado en el blog su nombre todos los que entren a dejar su comentario son los que van a participar en la rifa y aquí en youtube lo que estamos pidiendo porque como dejamos de hacer videos estamos pidiendo solamente 50 likes ¿sale? cuando ustedes o el video llegue a 50 likes este inmediatamente subimos el blog o el tema que les digo que se va a llamar rifa de aquaplantas en globaldrive.com.mx inmediatamente ustedes empiezan a dejar sus mensajes y al final ya les vamos a decir cual va a ser la forma de rifarlo como ustedes vieron nosotros lo hacemos por el sistema de un programa que tenemos en internet a mucha gente no les gustó entonces dependiendo de la cantidad de gente que se meta pues vamos a hacerlo a lo mejor con papelitos o hacemos algo interesante pero la idea es que ustedes participen se diviertan porque la verdad es que si nos las pasamos súper bien con todos ustedes en las rifas y bueno tienen que ganar aproximadamente 6 personas ¿va? son 4 piedras y 2 magues uno chico y uno grandote ¿va? pues espero que les guste esta nueva rifa si nos falta porque muchos me van a preguntar este que falta todavía un creador por participar si desafortunadamente tuvo ahí unos pequeños problemas pero este en el próximo video pues vamos a terminar ya con estos videos de las rifas y vamos a empezar con este con otro como les comentaba nuevos formatos nuevos videos nuevo contenido para todos ustedes y espero que les guste entonces pues los invito entonces a que a partir de ahorita este video tiene que llegar a 50 likes y nos vamos todos a dejar el comentario en globaldrive.com.mx y de ahí por favor métanse a la sección de mi tienda así y este y comprense algo la verdad está súper súper barato ahorita todo ahí en la tienda de Global Drive y este y pues nos estamos viendo en el siguiente video pero antes del siguiente video pues nos vemos para hacer la rifa y ya este lo ponemos ahí ya saben siempre pongo la dinámica la vamos a poner arriba de YouTube en el primer mensajito y ustedes se van a enterar en donde nos vamos a estar viendo pero ahorita este váyanse a globaldrive.com.mx y pongan su mensaje va y 50 likes a este video pues bueno nada más me queda despedirme la verdad se los agradezco ya no los voy a dejar sin video este pero todo lo que estamos haciendo es para ustedes nuestros amigos de Global Drive pues bueno pues piénense mucho y nos vemos en el siguiente video bye bye bye